¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señores amables amigos! ¡Vámonos, vámonos arrancando con este encuentro sensacional a través de cámaras y micrófonos en Caos Lucha Libre! ¡Un encuentro sensacional en relevos australianos! Sin embargo, algo muy diferente. Vemos a dos hombres haciendo equipo con una mujer, mi estimado. Sí, bueno. La gente se entrega en esos instantes de inicio de encuentro a Mister Electro, un luchador que se ha ganado el reconocimiento de la gente aquí de Monterrey, que es sin duda un público muy, pero muy exigente. Así es, y en este momento empieza la guerra de popularidad, como si estuvieran estos señoras y señores en plena campaña política, haciendo ni más ni menos que el arribo. Esta mujer guapísima con un atuendo de allá de Brasil, ella es Christy James. Ahora, el encuentro femenil parece ser el que comience con las hostilidades en esta lucha. Sin duda alguna, Christy James, una luchadora extranjera, particularmente de Brasil. Enfrentándose a una mexicana, Reina Oscura, nos augura un encuentro repleto de emociones y de gran, gran lucha libre. Y bueno, mi hermano, pues vemos este ambiente que se vive en la majestuosa, en la tradicional arena Coliseo de Monterrey, el recinto histórico de la avenida Colón, cuando inician las acciones. Toma de referee, ahí están las dos féminas arriba del cuadrilátero. Por un lado, tú lo acabas de mencionar, ella es Christy James, oriunda de Brasil, para enfrentar ni más ni menos a Reina Oscura. Muy buena plancha con la que inicia el conteo Christy James, sin embargo, de último momento, la Reina Oscura logra responder. Ahora va a las cuerdas esta luchadora y buena forma para amarrar a su rival. Comienza el conteo nuevamente, uno, dos y queda únicamente en dos segundos. Falla con la patada Reina Oscura y vuelve a llevarlo en la espalda con la lona, esta chica brasileña Christy James. Se ven nuevamente las caras en el centro del ring y logra Reina Oscura, con esta pasada clásica a su contrincante, llevarla al otro lado del cuadrilátero y logra responder nuevamente la luchadora brasileña. Vaya que un inicio muy técnico, con muy buen conocimiento de lucha libre clásica, pero interviene la secta con estas patadas para lastimar a la luchadora brasileña. Esta agrupación que tiene años luchando en conjunto y este fall que le aplica Reina Oscura a Misera Electro y del cual el refri de la paja no se percata. Y buen Rodrigo. Así es, bueno, pues seguimos con las acciones. Ya es un encuentro que parece de ser de rudos, sin embargo, hoy en día, no más de dejar mentir, ya no existen como tal los rudos o los técnicos. Ya esto es un encuentro de todos contra todos. Vemos por ahí a la secta. Ahí está Cuervo abajo golpeando de forma agresiva con este raquetazo a la parte, a la humanidad del pecho del Mesías. Arriba del ring, ahí se encuentra Escoria también. Y por otro lado, ¡ah! Tremendo patadón que le da a Misera Electro. Vaya que como bien lo comentabas, la rudeza y el bando de los técnicos hace un poco a un lado cuando tenemos a luchadores con esta capacidad, con esta categoría y también con ese estilo tan recio. ¡Qué tremenda patada de parte de la Reina Oscura a la espalda de Christy James, que se queda lamentándose en el ring! Ahora vemos cómo continúan los castigos o los golpes directos a la frente de su rival. Y por otro lado vemos padecer al Mesías ante los pies de un cuervo experimentado quien ahora ataca a un luchador de peso completo como lo es justamente el luchador que nosotros conocimos como la crema de la crema de este deporte espectáculo. Mr. Electrokin también con el público a su favor no logra responder ante los castigos y golpes que aplica el luchador que nosotros conocemos como Escoria. Abajo del cuadrilátero los golpes, ya manda ni más ni menos que el cuervo allá al Mesías a la parte de las gradas, no, es en las butacas, en las butacas de Cauluche Libre. El público encendido defendiendo de tal manera a su ídolo el Mesías. Arriba del ring, ahí están las dos féminas, ni más ni menos, ándale pues Reina Oscura. Ahí utilizando las cuerdas, no sé si el referee esté por ahí queriendo sancionar qué es lo que está sucediendo. No, y la paca parece que está en un día de campo porque no interviene y no, no le dice nada a los luchadores. Es también de mencionar que la secta están enfrentándose a dos luchadores de peso completo y una joven brasileña que está intentando responder. Sin embargo, la experiencia que tienen de luchar tantos años en conjunto les da un plus para poder enfrentarse a los luchadores de esta categoría y de esa talla internacional como lo es el emisor Electro y el mismo Gilbert Elboricua. Bueno, la secta, una facción que estaba pues antes de lleno en una empresa, ahora como independientes y arraigados ahora en Cauluche Libre. Solamente Cauluche Libre lo hace posible. Vemos cómo mandan hacia las cuerdas al Mesías. Responde con tremenda patada sobre el cuervo. Antebrazo hacia la humanidad del cuervo. Pero responde Scoria de esta manera con patadas voladoras. Y el público, el público se manifiesta de esta manera. Vaya que los han acogido como rudos porque su estilo tan severo y tan recio los hace sentir así entre los ojos de la afición. Ahora también está padeciendo el Mesías a mano de la Reina Oscura y muy buena patada a la parte posterior de la pierna que aplica el cuervo para someter justamente a Mr. Electro. Pero lucha en terreno de los rudos. Ahí vemos Reina Oscura dándole pues así que con todo chaparrita. Pero mira, no le tiene miedo a sus contrincantes. El Mesías prácticamente no se ha visto en la batalla, en la contienda. Ya que Cuervo y Scoria han estado con todo. Aquí van. Choque de dos monstruos. Ahí está ni más ni menos que Mr. Electro. Y el Mesías arriba del cuadrilátero cayendo de forma sensacional. Ángel, ¿tu opinión de lo que estamos viendo en este encuentro? Una lucha muy pareja. Ahorita están aprovechando los rudos cuervos de Scoria y la Reina Oscura. Ex-indegarantes de la secta de la Black Family. Vemos la patada de la Reina Oscura sobre el Mesías. La gente está apoyando a Electro y a Mesías. Además, quiero hacerte un comentario, Johan. Esta misión es exclusiva para la esquina Network. Todo lo sucedido en Cabos Lucha Libre. Vamos a verlo todos por la esquina Network a través de YouTube. Excelente noticia, excelente. Y vemos cómo Reina Oscura con estas patadas ha logrado poner a su merced a un luchador de la talla del Mesías. Que no me canso de mencionarlo. Un luchador recio y duro, por donde lo veas, está siendo sometido por una luchadora con tal rudeza. Ahora Mr. Electro logra responder. El público lo quiere, el público desea. Un Electro comprometido con la lucha y en una mejor posición en esta batalla, sin duda alguna. El Cuervo pidiendo aplausos como si fuera un científico. Haciendo equipo Cuervo y Scoria. Arriba del cuadrilátero. Tienen a sus pies a Mr. Electro. Un hombre, bueno, estos tres elementos, tanto Cuervo, Scoria y Mr. Electro, viejos conocidos anteriormente. Sin embargo, ahora presentes en Cabos Lucha Libre. Arriba del rin también, ahí está Reina Oscura. Tremenda patada para derribar a Mr. Electro. Una patada triple que deja muy mal a Mr. Electro. Y ahora es turno de Gilbert del Boricua de tratar de responder a los ataques de la secta acompañada de Reina Oscura. Y pensar que el Mesías, Ricky Banderas, estuvo en el mismo equipo con Scoria y Cuervo en algunos años. Y ahorita vemos la tunda que le están dando a Ricky Banderas. Esto sin duda alguna es algo que la secta, Cuervo y Scoria saben realmente hacer muy bien. Castigar y estas patadas tan severas y tan graves que aplican a sus rivales son muy característicos de ambos luchadores. Lucha una sola caída, como es el estilo de Cabos Lucha Libre. Y arriba del cuadrilátero está la brasileña. ¡Ah! Recibe patada, no puede hacer mucho, no puede hacer mucho. Reina Oscura se mantiene firme en contra de su oponente. La saca del cuadrilátero la brasileña. Arriba del rin ahí se encuentra el Mesías recibiendo ese raquetazo por parte de Cuervo. ¡Oh! ¡Ojo aquí! Están descuidando a Mr. Electro que está dentro del cuadrilátero y puede venir de ahí la sorpresa. Golpe al pecho que el Mesías no resiente. De hecho le exige a sus rivales que con más fuerza. Y ahora es el luchador Scoria quien responde de esta forma y castiga de nueva forma al Mesías en el esquinero. Vaya que el bando de Mr. Electro, el Mesías y Christy James se las ha visto muy pero muy negras en contra de estos luchadores que han salido muy respondones y muy recios. Que no es algo de sorprendernos conociendo a la calidad de luchadores que tenemos en el rin. Ahí llevan al esquinero, sin embargo el Mesías levanta a la brasileña para llevar al esquinero. Nuevamente Mr. Electro les dice momento que a dónde vas. Al choque la patada contra Reina Oscura. Antebrazo para Scoria y sin embargo el atacle para el cuervo. Vemos la reacción de los técnicos. Scoria se equivoca y conecta a la Reina Oscura. Mr. Electro encarando a Scoria. Ahora es turno de Scoria de aguantar lo que aguantó el bando de Mr. Electro, el Mesías y Christy James. Agarra del cuello su rival. Ahora parece que lo va a llevar a las cuerdas. Justamente eso hace su impulso y tremenda quebradora que termina aplicando a Scoria. Parece que le va a repetir la dosis y nuevamente una gran quebradora para Scoria. Una más porque tercera, ¿por qué no? Y viene la tercera. Increíble lo que está soportando Scoria a manos de Mr. Electro. En el pasillo de las celebridades de Calucha Libre se encuentra el Mesías. Atacando de forma sensacional al cuervo. Ahí siguen las acciones. La gente encarándose. ¿Qué va a hacer? Reguilete quebradora del Mesías. Nuevamente contra el cuervo. Ahí están las acciones. Mr. Electro arriba del cuadrilátero. Ahí está peinando la jala de la melena. A esta reina oscura. Para llevarla en este azotón. Acciones de Calucha Libre, señoras y señores. Recordando que todas las acciones de Calucha Libre van a ser transmitidas por la esquina Network a través de YouTube. Y ahora celebra, se da el tiempo Mr. Electro y el Mesías de festejar que han sabido responder todos los embates que han traído a esta lucha. Cuervo, Scoria y Reina Obscura. Por otro lado la brasileña castiga a esta luchadora mexicana Reina Obscura en contra del poste. Ahora es Cuervo quien decide confrontar el reto que representa Gilbert del Boricua en un cuadrilátero. Buen encuentro ya que tal parece ser un mano a mano. Mesías le dice vente para acá, tú y yo solos únicamente. Se hacen despalabras, siguen pidiendo el aplauso de la afición. Se escucha Mesías, Mesías, Mesías. Ahí está el reconocimiento. Cuervo únicamente parece que se está enojando porque el público reconoce. Tremendo golpe para el Mesías. Esto es Tom Maidaka de raquetazos. El golpe va, el golpe viene, se sabe responder de esta forma. Y cómo mete este golpe tan fuerte el Mesías. Y un puñetazo tremendo al rostro con el que casi logra derrumbar a Cuervo. Pero sabe responderle también con un golpe igual a la cara y con la misma intensidad, con la misma fortaleza. Ahora va de esquina a esquina. Pero termina siendo Cuervo quien va al esquinero. Y con esa patada logra retroceder a Gilbert del Boricua. Falla con el golpe y Batcracker, increíble, con el que somete al exintegrante de la secta. Continúa con el castigo y una excelente lanza de parte de Gilbert del Boricua. Conte interrumpido. Sí, así es, sin embargo, Escoria entra para interrumpir el conteo del referee, la paca. De rodillas se encuentra el Mesías. Nuevamente, tremendo intercambio de golpes a la zona de la cabeza. Patadón tremendo por parte de Escoria, es el Mesías, lo lleva hacia las cuerdas. Falla el antebrazazo. Nuevamente vuelve a fallar el Mesías y tremendas patadas por parte de Escoria para celebrar de esta forma. Vemos ese impresionante DDT de Escoria sobre el Mesías. Y Mr. Electro se mete y le va a poner... No, 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 no. Impresionantes machetazos en la espalda de Escoria. Propinados por Mr. Electro. Ese tipo de golpes que arden y arden semanas después incluso de la lucha. Electro se deja seducir por los gritos del público que le piden más y más y más. Ahora falla con el golpe Escoria. Y qué buena pasada al estilo japonés de parte de Mr. Electro. Vuelve a repetirla. Y ahora Mr. Electro continúa con los castigos, pero se equivoca y lo esquiva Escoria. Y una patada a la zona abdominal, a las costillas en concreto de Mr. Electro. Y Escoria ahora es quien recibe el rugido de la afición. Quien lo acepta ver caer o ver padecer a su ídolo Mr. Electro en ese encuentro. Una excelente entrada en la arena Coliseo de Monterrey. Con cada lucha libre. Vemos arriba del cuadrilátero. Las acciones siguen en este mano a mano sensacional. Donde aquí está Mr. Electro con esta especie de campana aplicada hacia la humanidad. Y entra Reino Oscura para terminar este castigo. Vemos aquí la diferencia en tamaños. Pero la Reino Oscura sabe zaparse de Mr. Electro. Y toda la gente a la expectativa porque siguen las divas de caos, lucha libre. Y si James va a las cuerdas y tremendo rodillazo al rostro que recibe Reino Oscura. Parece que va a repetirle la dosis o al menos castigarla de esta forma con esta derribada al estilo de bombero. Y lo logra. Parece que el conteo va a comenzar. La paca comienza. Uno. Dos. Y es interrumpido porque la patada de Cuervo no podía hacerse esperar. Y nuevamente en el centro del ring. Mesías y Cuervo. Qué anteabrazazo. Aparece Escoria. Buenas patadas al pecho. Rodrigo. Y bueno, pues ahí está. Arriba del cuadrilátero. Escoria le dice, ven para acá Mr. Electro. Aquí te estoy esperando. Y esto se ha convertido desde que inició la lucha. Pues en la búsqueda. En la búsqueda por la aceptación de aplausos. Tremenda patada artemarcialista. Hacia la humanidad de Mr. Electro. Se prepara para volar. Va hacia la cuerda. Y no llega el tope. Sin embargo, lo saca fuera del cuadrilátero para estampar a Escoria abajo del ring. Y ahora entra Cuervo con una plancha. Falla con el golpe del Mesías. Va a las cuerdas nuevamente. Muy buena patada con la que sorprende a Gilbert del Poricua. Vuelve nuevamente a apoyarse con las cuerdas. Y sin embargo, el Mesías de esta forma logra impulsar el rostro de Cuervo. Y el conteo comienza. Uno, dos y tres segundos. Señoras y señores. El equipo se acabó, señores y señores. Se acabó. Aquí vemos ya cómo el triunfador de esta contienda está declarando al Mesías, a Mr. Electro y a la brasileña de nombre, Christy James. Impresionante lucha la que acabamos de vivir aquí en Caos Lucha Libre. Es inevitable mencionar que la experiencia se puso por encima del talento de los demás luchadores. ¿Y qué están pidiendo? Gilbert del Poricua está pidiendo una oportunidad por el campeonato al parecer. Está pidiendo... Se las está pidiendo... ¿Qué está pasando? Escuchamos una música en la que los luchadores no abandonan todavía el ring. Llega al micrófono para que comiencen las palabras de parte de Gilbert del Poricua. Que sin duda tiene algo que decirnos. Traen los campeonatos ahora sí. Tanto de Christy James como del Mesías como campeones mixtos de Caos. Primeros campeones mixtos o segundos después de lo que acaba de pasar con Presero y Sexy Dulce. Hay muchos de ustedes muy bien a Tokio que se salieron en el Uber de Francia que estuvo con sus Sm eff los 15 años. Porqueito sobre esteцы diferente. Vamos a ver más que indica que los milices de España entre en México Que no es público que no la peto porque nosotros duermos y manejan de la mano a que esté presente aquí en donde esté noch badly. Claro, claro, claro. ¡Gracias! 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 que me ha dado desde el público que no tiene el cambio. ¡Ay! ¡Tú no podrás! ¡Se la tiene, mirad a nuestros papás! ¡Me toman los vacunados! Pero conmigo, conmigo y saben por qué voy a ganar, porque todo es el público que apoya el chico de la venta. Pero, como tú sabes, eso que me ha dado a nosotros, porque sí, aquí está la cama, la cama, y aquí está el chico de la violencia, mi chico de la juventud. Con las palabras que hieren, tanto de Mister Electro como del Mesías, que han retado abiertamente por los títulos de pareja, a Cuervo y Escoria, de aquí, Caos, Lucha Libre. Fíjate que para mí fue impactante ver nuevamente a Cuervo y Escoria, después de tanto, tanto tiempo que, bueno, yo no recuerdo haberlos visto cuánto tenían tal vez sin activos, algunos meses, un año, ¿no? Después de que salieron de la empresa de las tres letras. Bueno, pues ahora se presentan en Caos, Lucha Libre. Para mí fue sorprendente. Y más, verlos nuevamente y en un reto con el Mesías y con Mister Electro. Ángel, ¿tu opinión de este reto que acaba de lanzar el Mesías o Gilbert del Boricua o Mister Electro? Es una, es una... La retaron impresionantemente, no me lo esperaba. Y es una pareja de cuidado, es de pesos completos. Vamos a ir a un corte de una vez. Y recuerden que esta transmisión es por YouTube a través del canal A La Esquina Network. ¡Gracias!